Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo video unboxing y en este caso seguimos con la colección Chibi Masters vamos con el componente número 3 de esta colección que es ni más ni menos que Gogeta en Super Saiyan Blue ya sabéis que esta línea de figuras, bueno, se compone de 5 figuras las cuales están basadas en la película Dragon Ball Super Broly y que bueno, pues tienen un precio aproximado de 16-17 euros que bueno, pues la verdad es que así a priori puede resultar un poco caro pero la verdad es que yo creo que merece la pena darle un vistacete a estas figuras yo he conseguido la colección, como bien sabéis, en los supermercados al campo es donde he encontrado esta línea de figuras y bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing de este Gogeta a ver que tal, hemos visto las dos figuras anteriores que bueno, pues la verdad es que los resultados son bastante curiosos bastante interesantes como bien dice la propia palabra de la línea de figuras Chibi son pues precisamente eso, figuras Chibi así que si me acompañáis y sin más preámbulo, vamos al lío bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con nuestro Gogeta en Super Saiyan Blue de la línea Chibi Masters que bueno, pues estáis viendo por aquí, ¿no? el nombre de la línea de figuras es una línea para mayores de 8 años vemos aquí el logo de Dragon Ball Super el nombre del personaje y aquí pues le damos un vistazo, ¿no? a cómo es la figura que la verdad es que luce muy bien con todo lujo de detalles súper bien acabada y eso es algo que a mí me animó a adquirir esta línea de figuras vemos que también pertenecen a Bandai y aquí pues tenemos una imagen del personaje por este lateral pues tenemos igual una imagen de la figura con el logo de Dragon Ball Super el nombre del personaje y vemos que es la figura número 3 por este otro lateral igual número 3 Chibi Master Gogeta de Dragon Ball Super parte superior también con el loguito Chibi Masters y vemos por aquí la parte superior de la figura parte inferior pues lo típico código de barras advertencias en varios idiomas línea de la figura y nombre del personaje y en la parte trasera pues tenemos la colección y los componentes de esta línea de figuras que como vemos son 5 las vamos a repasar todas por el canal hemos repasado las dos primeras toca esta tercera y bueno nos faltarían dos más vemos el loguito de Toy Animation que nos certifica también que se trata de un producto oficial y original y sin más preámbulo pues vamos a proceder a hacer la apertura como os digo esta línea de figuras ronda aproximadamente los 16-17 euros yo las he conseguido en los supermercados al campo por si alguno de vosotros pues está interesado en adquirirlas y la verdad es que pues como hemos ido repasando están muy muy bien bueno vamos a sacarla de la caja antes de nada pues mostraros el interior con esta decoración con diferentes rayos que bueno pues como os he comentado en anteriores figuras lo podemos usar podemos sacar el cartoncete y lo podemos usar de fondo vale o sea esto se puede se puede separar de la caja ya lo vimos con la de Goku lo podemos retirar lo podemos sacar a ver si no se engancha para que lo veáis bien dejamos la caja por ahí y como veis pues lo podemos utilizar a modo decoración si exponemos nuestra figura pues para que quede así con los rayitos bastante chula y bueno pues por aquí tenemos la figura figura que como veis viene super bien protegida utilizan un mecanismo unos plásticos muy similares a los de los Funkos que bueno pues la verdad que bueno también está bastante bien para que para que vayan bien protegidas vamos a romper los precintitos que siempre vienen para que no se abra ahí está vale yo creo que ya ahí y vamos a sacar la figura vamos a verla por aquí tendríamos la figura y por aquí como siempre pues vamos a sacar la base la base con la sujeción esta sería la base bases transparentes cosas que cosa que se agradece bastante ¿no? a la hora de de exponer yo ya sabéis que siempre tengo una manía bastante grande a las bases que nos pone Van Presto estas bases tan negras y y que bueno pues son horribles tan grandes ¿no? en este caso al ser transparentes pues se disimula bastante mejor no se ve ese mazacote ¿no? con la figura y bueno pues por aquí tenemos la figura que como veis es todo un espectáculo este Gogeta en Super Saiyan Blue la cara como veis la expresión está súper bien conseguida fijaos los niveles de detalle de la musculatura el chaleco no vemos así errores excesivos de pintura incluso la zona de las botas que también está súper bien detallada no sé todo un lujo estas estas figuras por aquí lo vemos por la parte de detrás que incluso los pantalones como veis tienen su sombreado en la zona interna de la pierna o sea es que están geniales son muy chiquititas pero están muy muy bien fijaos toda la musculatura de los brazos también bien bien detallada o sea no lo sé es una línea que ya digo que a mí me sorprendió bastante pesa su precio a lo mejor un poquito caro pero que sin embargo está genial y luego al tacto que muchas veces las calidades las podemos notar cuando la tocamos al tacto se nota que es una figura bien buena de calidad y bueno pues eso también ayuda bastante el lazo que tiene aquí como veis es plástico blandito que se puede mover y demás tampoco vamos a moverlo en exceso no vaya a ser que lo partamos y la liemos pero bueno en fin en líneas generales lo estáis viendo increíble increíble esta figura de Gogeta no sé muy contento con esta línea de figuras que la verdad es que me está gustando muchísimo muy contento muy contento muy contento con esta línea Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el repaso de la figura de Goketa en Super Saiyan Blue De la línea Chibi Master Que bueno, pues ya habéis visto todo lujo de detalles Esta línea de figuras para ser figuras tan chiquititas Que rondan aproximadamente los 7-8 centímetros Pero que la verdad es que, bueno, pues están geniales O sea, a mí particularmente estoy muy contento con esta línea de figuras Pese a ser a lo mejor un pelín cara Pero bueno, aún así ya estáis viendo los acabados los resultados Y bueno, pues siempre es lo que decimos Quizá para hacer un regalo a alguien O quizá a lo mejor para compraros la que más os guste Vuestro personaje favorito Ya veis que consta de 5 figuras, ¿no? Los que más os llamen la atención Pues yo creo que está bastante bien Para darle un vistacete y para tener alguna en la colección No lo sé, vosotros qué pensáis Dejádmelo en los comentarios ¿Tenéis alguna de esta línea de figuras? ¿O habéis hecho la colección? ¿Cómo me ha pasado a mí? No lo sé, dejadme vuestros pensamientos ¿Qué os parecen? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿La veis cara? ¿O a lo mejor en cambio os apetece adquirir alguna? No lo sé, dejadme todos esos pensamientos en los comentarios Que siempre ya sabéis que es un placer poder leeros Y saber qué es lo que pensáis Y por supuesto, agradeceros todo el apoyo que le vais dando a los vídeos Día tras día, que le vais dando al canal Que a mí eso, pues ya sabéis que me ayuda y me motiva a seguir adelante A seguir trayendo contenido al canal A seguir compartiendo con todos vosotros Cositas de Dragon Ball Y bueno, pues ya sabéis que también tenemos sección off topic Donde os voy trayendo pues otras cositas de mis distintos hobbies Y la verdad es que siempre es un placer poder compartirlo con todos vosotros Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo Nada más Chicos, chicas, como siempre os digo Sed buenos, sed buenas Y por supuesto lo más importante Disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.